Vivo, estancado como el agua En cada cuerpo vacío Que me acoge por la noche Y huyo del espejo de mi baño Siento que es cruel conmigo Y se inventa lo que soy Aquí hay más De lo que ves Aquí hay más De lo que ves Trampa, el futuro es una trampa Mejor tipo de recuerdos Que me hicieron como soy Aunque esté harto de ese rango Me gris rango del camino Y el color está en el mundo Y yo estoy fuera de él 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 Vivo, estancado como el agua En cada cuerpo vacío que me acoge otra vez Aquí hay más de lo que ves Aquí hay más de lo que ves Es una trampa, el fondo es una trampa Mejor digo de recuerdos que me hicieron como son Aunque esté harto de ser rancón, el blanco del camino El color está en el mundo, yo estoy fuera de él Fuera, alguien me ven desde fuera Alguien me da por mi nombre Alguien llora cada vez que muero Mirando hacia arriba, puedo creerse hacia arriba Sé que entiendes mis razones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!